Música Amigos y amigas de Opal Televisión, de Prensa Opal para Facebook y todas las plataformas tanto de Instagram, de Twitter, de Youtube también. Queremos iniciar un nuevo proceso, un nuevo ejercicio de la comunicación popular, un programa que hemos denominado Conversaciones Indirectas. Mantendremos algunas entrevistas con unos invitados que nos alimenten con su información. Esta vez la noticia o la información que nos quema ya desde hace bastante rato es la situación de los presos políticos. Los presos políticos en general, se ha dividido un poco que los presos políticos la revuelta, los están negando, presos políticos mapuches y presos políticos en general, como digo. Y tenemos unos invitados que nos van a aclarar con la sabiduría que ya tienen. A lo mejor técnicamente no nos manejamos muy bien en los términos jurídicos y ellos nos van a explicar un poco del ejercicio que se está ocurriendo hoy día de las declaraciones que dan el expresidente de la República. Me refiero a Eduardo Frey, Ricardo Lagos también en un momento habló, que no existen presos políticos, en Chile no hay presos políticos, lo niegan. Pero queremos presentar primero a nuestros invitados de la Defensoría Popular, el abogado Rodrigo Román va a estar interactuando con nosotros. Y también está Lorenzo Morales, que es ahora en la Defensoría Popular y que está habiendo casos de muchachos en regiones. A veces regiones un poco olvidadas, un poco alejadas, invisibilizadas. Y quiero partir por Rodrigo, gracias por el tiempo que nos estás dando. ¿Qué te parecen las declaraciones? ¿Qué te parecen las afirmaciones que dan los personeros de todos los partidos políticos? Y argumentar un poco, enseñarnos un poco por qué es la condición de prisionero político. Claro que sí. Mira, primero que todo quiero saludarlo a usted, a los compañeros de OPAL, con quienes mantenemos una estrecha relación desde hace muchos años, desde distintas tareas de que hemos cumplido, ¿verdad? Entonces es un agrado, por supuesto, poder conversar con usted y de estos temas tan candentes como lo señalé tú en la presentación. Yo a ese respecto, lo primero que se me viene a la mente, es decir, es que para mi gusto es un falso relato instalado con mucha fuerza por parte de los ricos y los poderosos respecto a si existen o no presos políticos. Y es una falsa discusión también en el fondo, porque yo diría que probablemente la equivocación está porque nos podríamos preguntar si es que hay políticos presos. Eso no lo hay. Yo respondería siempre, en primer lugar. No hay políticos presos. Desde luego que hay políticos presos. Que es distinto, ¿verdad? Yo creo que eso en alguna medida responde y también se sitúa porque, claro, tú lo dijiste, Eduardo Frei, la posera de la Corte Suprema, la ministra Chévesi, el fiscal nacional, los 100 presidentes de la República, todo el mundo. Todo el mundo está hablando y calificándolo. Entonces, claro, pero ¿quién está calificando? El matinal de los medios de comunicación tradicionales, ¿verdad?, que son los que bombardean, o 24 horas, o CNN todo el día, que están instalando con sus imágenes, con sus temas, ¿verdad?, esta falsa discusión. Porque en el fondo lo que hay es que hay prisión política en Chile. Y eso está regado. Incluso hemos sabido nosotros, como muchos, que hay compañeros hasta en Punta Arena que han sido condenados. Y yo lo digo, claro, uno como es del centro de la injusticia, ¿verdad?, como vivimos aquí, en esta latitud, uno de pronto se pierde. Pero tanto para el sur como para el norte, y hacia la costa y para todos lados. En provincias, hay casos, nosotros estamos en varios, que Lorenzo va a contar algunos de ellos, Concepción, Arrancagua, Linares, para el norte, en Iquique, en Arica. Entonces, claro, está regado el tema de prisión política. Hay una cifra negra a ese respecto que no se ha abordado. Y lo que más hemos venido sabiendo en las últimas semanas, ¿verdad?, en los últimos meses, es que ya estamos en la era de que se están comenzando a realizar los juicios orales propiamente tal, los primeros juicios orales en el contexto de los presos de la revuelta, el 18 de octubre del año pasado hasta la fecha. Y así entonces ya hay algunos muchachos condenados, ¿verdad?, en Santiago, en Puerto Montt, en Punta Arena. Y nosotros también, como de cumplir a volar, con Lorenzo, los otros compañeros de la defensoría también, en los agos respondidos, están en algunos de ellos. Y tenemos en agenda también bastante otros, a propósito de que hay bastantes muchachos y muchachas que están en prisión, a propósito del tema, aún presente, digo yo, que es la revuelta en desarrollo, no es la revuelta, no es lo épico que quieren los poderosos plantearnos como que fue el 18 de octubre, luego el 15 de noviembre, y ahora este emblemático, 25 de octubre, con este súper plebiscito que hicieron. Yo creo que la historia sigue corriendo, la historia sigue corriendo, y a veces, en buena hora, en buena hora está muy presente el tema de la prisión política. Y yo creo que en buena hora para los muchachos que están resistiendo y que si llegan a escuchar esto, aunque no los conozca, les mando un abrazo a todos, porque han sido los valientes para enfrentar este momento y han puesto su cuerpo. Y para eso hay que tener, como dicen los hermanos cubanos, hay que tener bastantes cojones, ¿verdad? Y yo creo que hay que salvar a estos muchachos, mandarles aliento, de que no solamente están los abogados, están los comunicadores escolares, hay mucha gente preocupada del tema y encima del tema también. Esto diría yo, compa, en una pregunta. Gracias por la arenga también que se la mandan a los muchachos. Y creo que no hay políticos presos, fueron procesados, pero no van a llegar a estar presos. Siempre hubo una insulidad que los resguardó, que los amparó o que simplemente hubo una indemnización o quedaron liberados. Quiero hablar también con Lorenzo Morales, abogado que está defendiendo casos. Lorenzo, gracias por tu tiempo y por establecerme algunas dudas. Tú estás viendo casos en regiones. En regiones me da la sensación a mí, quiero hacer, tengo un dibujo, una figura que tú me lo puedes aclarar mejor. He sabido de casos en regiones que se querella contra el muchacho que cayó en la reputada, la intendencia, a lo mejor un privado, la ley interior de seguridad de los estados. Cuatro, tres, cuatro querellas por un muchacho y te enfrentas tú un abogado contra cuatro. Dime si ese dibujo que yo hago es real, es más difícil, además que regiones invisibilizadas. Relátanos, por favor, eso, Lorenzo. Es real, pero en Santiago ocurre lo mismo y peor. Y no solamente en Santiago, hay unas que están cerca de Santiago que son en Melipía, en Talagante, en San Bernardo, en Puente Alto teníamos unos menores de edad imputados por el artículo 10 de la ley de control de armas que mañana lo van a sobreseer de tres delitos, ojo, que no fueron públicamente conocidos, fue por el alzamiento de la PSU, ellos estuvieron cinco días presos, logramos sacarlo al quinto día. Eran menores de edad y un caso bastante grave que mañana no sé si le van a pedir perdón, le van a devolver la plata, no sé. Pero fue un caso grave en Puente Alto que el Ministerio Público por lo menos ahí tomó una decisión en algunos casos de ir bajando delitos. Yo te quiero comentar algo enlazado con lo que dijo Rodrigo Román. Esto de que no hay políticos presos tiene que ver y tú lo manifestaste. Hay una posición política, hablar de presos políticos o no es una posición ideológica y que Ricardo Lago la concertación hable de que no hay presos políticos en una posición ideológica que la han mantenido saguantemente más de 30 años. Si saguantemente porque obviamente han tenido presos políticos mapuches con nombre y apellido reconocidos internacionalmente, con juicios viciados reconocidos internacionalmente. vamos a esperar que estos muchachos tienen 5, 6, 7 años como en el caso Lonco para que después una corte internacional diga oye, hay infracción al debido proceso. Nosotros queremos dar la pelea ahora y hemos hecho un esfuerzo necesario en términos procesales de pelear en los tribunales pero también en términos de doctrina, de ir creando doctrina estableciendo posiciones de derecho quizás rudimentariamente pero en nuestra labor. De hecho, lo que hablaba Rodríguez con respecto al Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional el 80% de los jóvenes de la revuelta ha desestimado los requerimientos de las defensas lo que quiere decir que hay una posición. Yo hace pocos días una visión que compartí con Rodrigo presenté unos certificados para acusar con una acción urgente al Tribunal Constitucional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos me parece necesario me parece necesario porque Román daba un caso de este señor Schuller hay otros casos de alguien que coleccionaba armas tenía 80 90 armas y finalmente él salió con un acuerdo con el Ministro Público y tal como lo decía Román estos muchachos a veces lo están imputando con una botellita tienen pena efectiva arreglan pena efectiva y han tenido prisiones preventivas largas muchos de ellos hasta ahora o sea tengo un caso que él empezó privado de libertad un muchacho aquí mi vecino el 23 de octubre y recién le cerramos la carpeta el jueves entonces un año de un mes es normal es normal no es normal han habido judistas con piscos que dicen no es normal aquello no es normal de hecho en el caso Pedro han habido judistas con piscos que dicen oye la ilegalidad de la prueba no tiene que ser como lo dijo el tribunal hay cuestiones del árbol envenenado o hay frutos del árbol envenenado que pueden servir para culparlo oye eso no aparece en ningún libro estos judistas que se cree muy conflicto muy bueno lo hemos emplazado en tribunales y finalmente yo te comentaba en la antesala que en el juicio pederero estuvimos con dos de los estudios jurídicos más conflictos de Chile y ellos acusando a los muchachos que no tuvieron ninguna participación y que nosotros no hemos querido hablar mucho no obstante que la policía no ha amenazado veladamente de que van a ser acciones legales en contra de nosotros pero vamos a hablar mucho más del juicio vamos a hablar mucho más en la corte vamos a ser mucho más pública cuando ganemos y creo que es necesario que se sepa que por lo menos en el caso de pedredo tiene que ser un antes y un después o sea en el caso de pedredo nos va a servir incluso para anular otros juicios en el caso de otros casos que no los quiero nombrar que están pronto a terminar nos va a servir como un antes y un después también para impugnar ha salido ya bastante bastante artículos con respecto a los intramarchas intramarchas uno dos tres nosotros queremos impugnar varios juicios donde hay muchos condenados queremos hacer bastantes cosas con respecto a esto y lo que quiero decir si hay prisión política y si uno ve y la gente que a veces lo puede googlear y en el wikipedia lo que sea lo demás cuál es la prisión política cuáles han sido los presos políticos ustedes creen que cuando que cuando gandhi enfrentó la prisión en la india y lo condenaron y los más flojos pueden ver la película como lo condenaron dijeron la autoridad en inglaterra no este es un preso de conciencia esto es un terrorista cuando condenaron a Nelson Mandela y dijeron oye no este es un preso de conciencia este es un terrorista cuando condenaron en Estados Unidos y pueden ver las películas y en Netflix están varias de hecho yo recomiendo que se vean los siete de Chicago y lo que quiero terminar lo que tú me preguntaste es con esto en los siete de Chicago que es una película de Netflix que la podían pidiar y subirla se ve cuál es la incorporación del poder político en ese juicio cómo es la incorporación del departamento de Estados Unidos en ese juicio yo creo que en varios casos y lo digo derechamente en el metro pedredo en ese caso sí hay incorporación del poder político y te lo digo algo un fiscal que se cree objetivo que se cree fuera del gobierno va a estar dando una conferencia de prensa cuando está acusando y formalizando públicamente a nuestros representados al lado del Ministerio del Interior o al lado del jefe de la policía yo creo que no en cualquier república democrática no bueno eso es lo que puedo decir preliminarmente preliminarmente de ahí dio la pauta a Lorenzo de qué hay que hacer gracias Lorenzo me quedó claro que la figura que yo tenía no está tan equivocado y lo de febrero claramente sembró un precedente me quedó clarísimo y a veces la memoria es frágil muchos estudiantes de PSU las hace el año nuevo a ellos se le interpuso la ley interior y se le hubiera al estado a menor de edad a veces la memoria se nos pasa muy rápido gracias por refrescar un poco la memoria Lorenzo y ahora a Rodrigo quiero hacer una pregunta Rodrigo mira hace poco tiempo atrás el juez Daniel Urrutia recuerdo liberó digamos o cambió las cautelares de unos muchachos de la línea a él lo sancionaron quiero saber existe realmente una libertad de expresión en el poder judicial en los jueces porque toman esta determinación tú me lo puedes decir y aclarar en forma en el área chica digamos yo soy un joven abogado y mi respuesta indudablemente me compromete me compromete en el ejercicio de mi profesión pero indudablemente que la jurisdicción juega su rol aquí en el proceso de criminalización y lo digo a cuantirriego si es que me escucha algún juez yo creo que Daniel Urrutia es un juez valiente inteligente que se atrevió a hacer lo que hizo actuar actúa dentro de las facultades que la ley le otorga el código ursano señala el juez de oficio puede mutar las cautelares eso puede hacerlo ahora claro el juez recién acaba de obtener una condena al Estado chileno de la Corte Interamericana de Derecho Humano a propósito del tema de la falta de libertad de expresión pero por temas viejos de 15 años atrás no por sus actuaciones de ahora por lo tanto aquí la Corte Interamericana de Derecho Humano también dice que al interior de la jurisdicción no hay libertad de expresión en el caso de eso lo dice la Corte y eso por supuesto que no lo han publicitado sobre todo los medios tradicionales porque no le interesa esos importantes el debate porque le interesa poner en el centro hay una apreciación política que ya parece ya como que uno prende la tele y tal salen con la hueá en el matinal y te acostáis en la noche con la historia entonces claro para delegitimar todo el proceso de lucha que está de un juez valiente actúo dentro de su facultad de hecho él fue castigado de juez de cobranza laboral sin desmerecer ese desempeño digamos entre la jurisdicción pero fue sacado así rápidamente y versus que hay otros jueces que miran y no ven y mantienen a los chicos presos y los han mantenido presos y han condenado eso altera su hoja de vida altera su hoja de vida claro hay un tema sancionatorio también que puede llegar a perder la condición de juez pero aquí la jurisdicción ha jugado su papel muchas veces ha sido la extensión de la persecución penal o sea los jueces de garantía muchas veces cuando escuchan que la fiscalía imputa o formaliza por delito de ley de control de armas entonces eso es cárcel es casi sinónimo de cárcel y nuestra legislación eso no lo señala entonces es poco la posibilidad de debatir también en la jurisdicción porque también ahí hay una decisión política los tribunales de alzada particularmente se han comportado de una manera casi uniforme y aquí en la metropolitana fundamentalmente han sido quienes han mantenido a los chicos privados de libertad varios muchachos han obtenido el cambio cautelar en garantía y ha sido la corte la que de manera súper rigurosa ha dejado a los chicos presos entonces también hay una decisión política indudablemente de por qué porque no solamente no hay políticos presos sino que tampoco están los los policías genocidas presos ¿cierto? porque ese es un tema no menor ¿verdad? porque no es menor la circunstancia en el caso de 500 personas y han sufrido lesión ocular para decirlo es bonito les variaron hay más de 30 chicos que perdieron quedaron tuertos de un ojo y que hablar de Gustavo Gatica y de Fabiola Campilla solamente en el campo de las personas mutiladas en su ojo los muertos etcétera etcétera hay un largo listado ¿verdad? de violaciones de derechos humanos y no hay un solo policía ni tampoco un solo político preso a propósito de la responsabilidad que ellos tienen y la claro hay acciones el ministerio público estaría investigando por la posible comisión de delitos de lesa humanidad pero bien sabemos que cuando se trata de juzgar a los ricos y los poderosos es muy distinta la mano es muy distinta la intensidad de cuando se trata de juzgar a todas las disidencias entonces aquí hay las disidencias que me atrevería a decir que están todos los órganos del estado están uniformes en esto de criminalizar porque se sienten más aún legitimados porque cuando escuchan ¿verdad? a los expresidentes de la república a los politicuchos que son los que se pasean a través de los medios de comunicación ¿cierto? y que van son los medios de comunicación los que van instalando el tema entonces claro si el esfuerzo ideológico político de instalar este falso debate si hay o no presión político juega en favor de la mantención precisamente de estos mismos y juegan contra la posibilidad de su liberación entonces yo creo que ahí hay una una tensión donde la jurisdicción no ha actuado con la independencia nosotros no por eso dejamos de tener siempre fe y esperanza como abogado mucho ¿verdad? de este sistema y cuando participamos de un juicio o en las cortes también tenemos la esperanza de que por ejemplo ahora en Pedreros tenemos la firme convicción de ir a defender el solutorio porque efectivamente se dan y después de esa relación con la actuación de la policía si nos permitimos que la policía actúe a propósito de los consejos sabios consejos cinematográficos de Lorenzo en Fauda también una una serial de Netflix ahí se ve actuando a la policía como está actuando la policía chilena ahora pero eso es la policía israelí no es Chile no es Estado democrático derecho y entonces hay una importante discusión porque aquí las policías autónomamente autónomamente salieron a cazar y las policías la PDI que era de los chiles desde el 18 de octubre en adelante salieron a cazar sin ningún control ni de la fiscalía ni de la jurisdicción eso entonces ni más ni menos que lo que también cuestionan Estado policial más que un Estado democrático de derecho es una de las tantas deficiencias también que tiene esta republiqueta verdad que la pintan así como la panacea como que fuera la última chupada del mate como decían los antiguos en el fondo aquí estamos viviendo un concentrado proceso de criminalización dentro de la cual la jurisdicción la fiscalía como la policía como los medios de comunicación juegan su rol como asimismo también el TC también pasó a ser otro órgano del Estado como decía yo que también está jugando en esto de empujar por más criminalización y ojalá el mejor castigo o un castigo más fuerte que golpea más eso diría yo me quedó absolutamente claro uno debería pensar que siempre se habla de la libertad de expresión pero jamás lo piensa que en el poder judicial no se respeta la libertad de expresión y se nos habla hasta las náuseas del Estado de Derecho sabemos que ya con esos argumentos que ustedes nos han entregado por lo menos claramente la justicia no es para uno justicia de eso para otros en fin Lorenzo que nos hablaste de los casos de provincia ¿qué sucede cuando te enfrentas a este nuevo poder judicial? me da la sensación a mí creo que me lo aclares también tú dentro de mis dudas que tengo yo que tienen a lo mejor nuestros seguidores a veces se hace un trato especial o se sanciona en forma más vehemente cuando se maltrata la propiedad privada que cuando se atenta contra la vida en el caso de carabineros y en el caso de lo que decía Rodrigo Román de los daños parece que se sanciona mucho más la propiedad privada y estoy equivocado refresco la memoria Lorenzo por favor sí teniendo en cuenta que la salida de Chadwick lo detona de que en el estallido social 49 civiles perdidos en la vida ojo la gente no lo sabe y de esos 49 40 no han sido esclarecidos los casos ojo como nuestra memoria es frágil ha pasado un año no olvidamos de esos 40 de los militares y de los y de los cabineros que han sido formalizados y imputados yo lo dije hace muy poco cero está en prisión preventiva es decir hay discriminación con respecto a los delitos sí por supuesto los muchachos imputados que se han manifestado finalmente y han estado imputados y se han enlazado con un delito entre comillas más grave se le ha imputado y están en prisión preventiva versus alguien que está imputado por terminar con la vida de otra persona está en una cautelar más auspiciosa ahora quería comentar algo con respecto al caso del juez Urrutia que la gente lo podría ver también por internet hay gente que le gusta opinar que no los lee los fallos y es un caso interesante porque en el caso el juez Urrutia lo que determina la constitución americana es que la estructura del poder judicial chileno es una estructura que no está acorde con una sociedad democrática ojo dice que esta verticalidad que establece el poder judicial y de sancionar a los que podrían padecer díscolos es una cuestión que ya no podría ser tarea para la casa los colegas que son constituyentes están hablando mucho pero hay que estudiar bastante más es decir algo que tal debe el cambio al poder judicial o algo que tal debe de que finalmente se reforme varios aspectos y que se aterrice los tratados internacionales la constitución que se va a hacer porque no nos van a meter de contrabando la misma constitución de antes ahora con respecto a lo que me preguntaste de lo que está en provincia en provincia es más fuerte aún yo he conversado con fiscales porque llega esta conversación entre la fiscalía cuando llega un abogado fotáneo él se acerca a conversar y en algún minuto él me dice mira yo no puedo hacer eso porque estos discáminos me llegan de Santiago entonces esto de la horizontalidad o las decisiones que pueden tomar como impulsión personal un fiscal regional o la decisión que puede tocar un fiscal local siempre está direccionado por lo mismo en estos casos desde Santiago es decir el fiscal Abbot ha dado plena o sea y van a haber libros en Diego 20 años más con respecto a su filiación con respecto al poder político entonces esa no es una cuestión que alguien muy muy inteligente lo podría sacar a conclusión entonces él fue el primero que después del gobierno dijo no aquí no hay presos políticos entonces me parece que él él también de acuerdo a las conversaciones privadas que hemos tenido con los colegas fiscales él también hace instrucciones pertinentes para los casos de provincia los casos de provincia hay casos que son muy complicados yo yo me sent cuando uno se sienta a una audiencia tal como lo puede hacer en Santiago o escuchar una audiencia por Zoom uno ve que va a defender a ese y es el el imputado de la rebelión pero se da cuenta que va pasando uno dos tres cuatro cinco es decir la cuantificación no 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 está no está bien certera por parte y hago la autocrítica por parte de los movimientos sociales que están acá y muchos de ellos bastante solos yo encuentro que hay que hacer un esfuerzo se hizo un esfuerzo con respecto a cuantificarlos para presentar este proyecto de ley pero es un esfuerzo donde no se cuantifica la real magnitud a mí cuando me dicen una cifra yo creo que está bastante curta sobre todo cuando uno ve a su alrededor yo vivo aquí en la zona sur y cuando voy a la feria la gente me dice mira mi hijo cayó por tal cosa y es mucho más es mucho más y a veces nos ha pasado cuestiones bastante graves ustedes saben que a los muchachos de la rebelión los ha focalizado en un lugar uno dice el módulo tanto no quiero decir el nombre el módulo tanto en el Santiago 1 en tal lugar ha pasado que hay muchachos que se han reclamado aquí en la Pintana en el bosque han llegado al módulo 33 con gente en la incidencia y menos mal que no han llegado las denuncias para impretrar privadamente la incorporación de ellos en un módulo donde no puedan ser atacados por por los otros internos yo creo que la prisión política en Chile y en este caso en el estado que estamos ya siendo diciembre del año 2020 grave la cuantificación de los efectos que va a tener nuestra juventud también y por eso estamos haciendo el esfuerzo pertinente de haber iniciado estos juicios que da un riesgo por Zoom que fue bastantes días que lo conversamos con Román pero había que iniciarlo al costo al costo importante de que a lo mejor tal como nos pasa ahora no nos escuchamos bien no se pueden expresar bien las pruebas no se pueden mostrar así entonces da un riesgo tomamos el riesgo y hemos tenido un saldo importante pero acá queremos que algunas cosas se hagan públicas porque queremos que cada uno de los compañeros que está tomando a alguien o algún imputado pueda ser exitoso y hay varias gente que no tiene defensa no tiene defensa alguna yo te cuento el caso de Puente Alto no fue conocido y algunos eran menores de edad en este caso hubo un caso bien grave y por lo menos el juez se dio cuenta el juez de garantía posterior este muchacho tenía el límite de los 17 y 18 años y estuvo medio día en la cárcel de Puente Alto ojo algún día se va a escribir eso de Puente Alto pero como de Puente Alto a lo mejor no es tan importante muy pobre Lorenzo disculpa que te interrumpa pero el caso del chico del primer condenado aquí por los lanzamientos de 5 años un día que fue condenado y que según la información que nosotros tenemos la defensa que tenía ni siquiera recurrió de nulidad y el cabro quedó preso es el primer preso un cabro chico por el lanzamiento quedó 5 años un día es el primer juicio importante de ahora un cabro chico ahora de 18 o 20 años tendrá vamos a intentar la revisión del él es del espejo vamos a intentar la revisión del claro no fue tan importante el de del espejo vamos a intentar la revisión del sobre todo porque a un antecedente de que la praxis de la policía está viciada ahora no se discutió eso en el juicio pero lo vamos a discutir ahora con el recurso revisión y si no sé y si nos va mal en la corte suprema vamos a ir a la corte interamericana pero vamos a hacer algo vamos a mover ese espacio de este muchacho gracias Lorenzo y ojalá ese recurso revisión me imagino que también se va a dar en en regiones y lo otro el trabajo usted está invisible para muchos de nosotros corrieron un riesgo como tú dices se agradece ese riesgo de que uno lo ve como el lavado no sé poco menos que sentado en una oficina haciendo poco poco y nada valoramos eso en ustedes por eso la entrevista hacia ustedes además reconocemos ese trabajo Rodrigo te quiero consultar a ti una pregunta un poco al hueso un concepto más que nada en esta rebelión en estos casos que es factible está la palabra indulto está la palabra amnistía libertad sin condiciones ese es un debate político desde luego cierto claro porque se cruza con lo jurídico porque jurídicamente hablando también está definido y precisamente definido cuando procede respecto de qué si es respecto al delito si es respecto a la pena y hay todo un tecnicismo armado que es poco debatible digamos que no sé si es la instancia para debatir el tecnicismo entre la amnistía entre el indulto lo cierto que algunos honorables entiendo que presentaron un proyecto de ley que está en un debate el presidente de la república ya se pronunció a ese respecto señalando incluso inmediatamente amenazando con la posibilidad o la capacidad de veto que tiene a ese respecto lo cierto que hay otro lo otro que tuve decir la libertad sin condiciones esa libertad sin condiciones jurídicamente hablando no sé cómo se podría llamar tal cual tal cual así no conozco el contenido exacto de esa solución que pudiera ser una solución quizá no conozco el contenido lo cierto es que a mí se ve lo que me parece interesante yo escuché con mucha atención me encantaría poder conversar con el cura de Río a propósito de la postura del cura de Río de la burguesía por los decentes que yo tengo después por los votos de pobreza el hombre dice como buen cura viejo dice textual no puede ser que estos cabros estén pagando los platos rotos porque un buen chino eso es entonces cuando aparece Benito Baranda que fue otro personaje también abrazando esta causa de que no puede ser porque claro sin traer el detalle probablemente hay alguna conducta que se parecería dentro del delito del derecho penal común se parecería algún delito como por ejemplo saquear pero puta el saquear a partir del 18 de octubre el 18-19 fue parte de la expresión de este pueblo en todos lados yo entiendo que no quedó ningún mercado supermercado intacto entonces claro se podría parecer a un robo en lugar no habitado un delito formal sí pero lo es en el contexto y como lo es en el contexto precisamente eso requiere no puede ser yo hasta ahí puedo llegar compa no sé si tengo la respuesta porque te digo hay un tecnicismo ahí pero yo creo que esa es una demanda que la clase política hoy día está tratando de vincularse en alguna medida parte de ella la desconcertación incluyendo el PC y los últimos republicanos del Frente Amplio han abrazado con fuerza esta causa ahora de la libertad de estos muchachos lo cierto que aquí la clase política la muchachada valiente pague los platos rotos en esta vuelta de la historia yo por lo menos creo que eso es una injusticia tremenda y eso se tiene que resolver si se llama Amnistía se llama Indul es un tema político y a la brevedad porque ahora viene un tema sensible más allá de la cuestión ideológica viene el tema fin de año viene Navidad viene Año Nuevo en un contexto de control social exacerbado con estado de emergencia hasta marzo podríamos hablar horas de este tema o sea con casi un año de toquequeda con la angustia que tiene el supuesto rebrote o segunda ola no sé cómo le llaman a esta mierda de lo que justamente viene y el COVID y la muerte y la pobreza etcétera entonces imagínate los muchachos en la prisión ahora en este contexto de que naturalmente la nueva ola eso es la nueva ola y fin de año es un tema sensible porque y sobre todo y eso está estudiado en las cárceles se producen fenómenos especiales no es lo mismo estar en nuestra casa a puerta de la cena de Navidad ¿verdad? a estar en la cárcel entonces hay un problema ahí con por eso es un tema urgente y ya estamos ¿a cuánto? a 17 de diciembre estamos una semana de ese evento y los días siguen corriendo y los muchachos están pagando los platos rotos y yo creo que esa es la demanda que hay que instalar que no puede ser que los muchachos y hay que dar una solución rápida bueno los legisladores legislaron valga la redundancia varias leyes represivas en 24 horas ¿o no? varias de ellas pues bueno ley anticapucha ley antibarricada entonces tienen la posibilidad ese acuerdo trasnochado del 15 de noviembre se juntaron todas las 2 de la mañana forman la cosa pueden hacerlo hoy día mismo a las 2 de la mañana esa es la urgencia del tema por eso decía que también manifestamos nosotros nuestra solidaridad porque claro la sensibilidad que nos genera el caso es ver a estos chicos que están pagando los platos rotos porque está todo dispuesto hay todo un escenario para que vayan a la cárcel y esa es una batalla compleja porque uno la tarea de uno es evitar eso ¿verdad? entonces claro pero está complicada la cosa de la forma que está planteada todos los dispositivos del Estado están en contra de la libertad de estos muchachos y yo creo que eso no es justo nosotros como generación de un poco más viejos también me siento ya verdad que nuestros cabros chicos que bien pueden ser hijos de cualquiera de nosotros ¿verdad? estén ahí teniendo que enfrentar con su cuerpo las mierdas y los lastres que existen como sociedad y como pueblo que aún cuando lucha no hemos luchado según mi perspectiva lo suficiente o la forma correcta para tener una sociedad no con tantas injusticias que son las que generan al final del día todo esto o sea porque por eso es decir creo que la explicación es mucho más que una explicación jurídica aquí lo que se requiere es una solución política y por lo menos yo como estoy en una etapa no sé si tan pesimista la vida pero miro con bastante distancia esta respuesta institucionalizada de este acuerdo trasnochado del 15 de noviembre no le tengo ninguna fe creo que son ideológicamente falsos como las boletas que financiaron sus truchas campañas en su momento tengo fundadas sospechas para creer aquello y yo creo que es una trampa también en alguna medida que a nuestro pueblo se le está instalando también como para perpetuar un modelo de injusticia ¿verdad? y de que los poderosos hacen su acuerdo en estas ya no dos derechas que se compartían porque ahora los muchachos del Frente Amplio también forman tienen su parte su cuota probablemente se retene el escenario así y hoy día lo de los presos políticos sea más no más que para blanquear su imagen si es que estoy equivocado que me gustaría que me lo digan no tengo ningún problema y si es que tienen argumentos para dar distinto que lo digan yo tengo esa fundada sospecha no Rodrigo todo lo contrario estamos sumamente de acuerdo que el 15 de noviembre fue pincelada fue una estafa más nada más dijiste cosas muy relevantes de los jóvenes que están pagando los platos rotos si mencionaste la palabra saquear saqueado no han saqueado nuestras vidas han saqueado la vida de nuestros padres de nuestro pueblo por nombrar un ejemplo las AFP en fin entonces de nuestra parte estamos de acuerdo y para ya finalizar y no quitarles más tiempo si les queda algo que agregar nada más y también reconocer el trabajo que ustedes están haciendo invisible muchas veces invisible agradecerles su tiempo y no sé Lorenzo quieres agregar algo más una pincelada o algo que te quedó por favor adelante y agradecido también por darnos este espacio de primera fuente que un saludo a los muchachos ellos están bien complicados hay un caso bien importante que tiene que ver con el caso de la hormiga que se habla como de la población tal ese caso yo creo que también va a ser un antes y un después por una cuestión muy cardinal tienen que dar cuenta que hay gente que ha sido imputada hace muy poco rato y ahí nos dimos cuenta y hay una gente hay gente encubierta y hay un hecho bastante grave que se va a ir sabiendo algunos han recobrado la libertad y estamos a la puerta de que recobren la libertad a los menores las imputaciones ¿sabes por qué son graves? porque esa comisaría en el ranking de violación a los derechos humanos de hace un año está dentro del top 3 entonces incluso ONG que se dedican a preguntar por transparencia no han pasado información de que ellos le han pedido las cámaras por transparencia el tribunal de la transparencia le ha dicho que sí y no le han entregado hace un año las cámaras de esa de esta comisaría y han imputado a estos muchachos con cámaras que no son de la comisaría que son cada una de gente encubierta y que a nosotros nos parece que hay una prueba ilegítima bien grave en su concepción que también es de los pioneros estos muchachos fueron imputados en septiembre recuperaron su libertad hace poco en noviembre pero ten en cuenta que ya hay una acusación de ellos de uno de ellos de montaje y hay una esquirilla en contra de carabineros en ese mismo juicio en concepción uno podrá decir oye los muchachos la revuelta pero pero está corriendo la rueda pero en contra de en contra de nosotros yo aplaudo este proyecto de ley yo creo que espero equivocarme de que tengo una opinión en privado bastante bastante no no oficiosa con respecto a ese proyecto espero equivocarme nos hemos equivocado alto estos 40 años creyendo que todo va a ir mejor y ha ido mejor me doy a equivocarme que esta sea buena pero lo que quiero decir es que hay mucho más de lo que piensa la gente y el esfuerzo va a ser bastante doble que hayan ido hoy los parlamentarios hay muchos más muchachos pues van a ver a dos a Santiago uno y nos hacen a contagiar con COVID con ver a cuatro nosotros cuando entramos a Santiago uno vemos a ocho también nos podemos contagiar y no tenemos sistema de salud como ellos no tenemos ISAP tenemos hasta clase B no más entonces a mi parece que deberían hacer un esfuerzo más en este estudio así que bueno hacer lo que quería decir gracias oye con ese con ese buen humor de Lorenzo también aprovecho de despedirme gracias a ti Lorenzo la verdad que le agradezco compañero me despido también solamente saludar a usted que siempre han estado en la pelea por favor Rodri adelante como los comunicadores populares nosotros hay otros compañeros compañeros compañeras que están haciendo tareas de defensa de comunicación verdad la brigada de salud hay un montón de gente que está haciendo yo los saludo a todos les deseo los mejores de los éxitos a todos en sus distintas gestiones porque al final del día realizamos una noble tarea verdad una sensible tarea y requiere también de que estas comunidades que se van creando con ustedes también estos vínculos nos permitan también esta posibilidad de plantear nuestro punto de vista y las cosas que se están haciendo en estas plataformas que son siempre las plataformas más confiables entonces un saludo a ustedes y a quienes nos se abren la lata de escuchar o van a darse la lata de escuchar esta conversación muchas gracias no, la gracias a usted y creo que nos queda mucho paño por cortar todavía porque para otra ocasión y lo que decías tú de los medios de comunicación independiente claro sabemos que hay mucho no sé Radio La Sanidad De Frente Sin Rodeo La Primera Línea los medios independientes han estado desde el primer día saludar también a los amigos de Muro Resistencia que han estado con los presos políticos en regiones han estado evidenciando vía esta plataforma ahora que se nos dio este COVID que tenemos que se nos presentó el Zoom y bueno aprovechemos pero gracias a ustedes y a todos nuestros amigos de los medios independientes a compartir esta información muy relevante los testimonios de ustedes se los agradecemos insisto creo que nos quedaron temas pendientes será para otra próxima oportunidad aquí en Conversaciones Indirectas muchas gracias amigos dale nos vemos hasta la próxima